El origen es algo que os he dicho de todos los orígenes. En el principio teníamos un punto en que estaba retirada toda la materia y toda la energía del universo, y ese punto repetidamente comenzó a estandarse. Se expandió, crecía su volumen, menguaba su temperatura y su densidad, que eran cínicamente altas, y a tras pasar catorce de un millón de años, que se ha dado, en casos de actualidad, aparecieron generaciones y generaciones estrellas, galaxias, planetas, e incluso, ricas en algunas de las planetas que no se han luego aparecido. Esta imagen no se acaba de dar del origen, seguro que todo suena, es el modelo de la gran explosión, de impacto, etc. Y esta llena, justamente, de problemas. Tiene una cantidad de problemas fundidos terribles. Y dejadme que mostraros lo que pasa con ellos. Si el problema solamente nació en un punto, y comenzó a expandirse con un globo a partir de ese punto, que da el centro, que sigue siendo el centro. Tiene el universo superiore la realidad. ¿Dónde está? Si, además, esta expansión está sin uniforme, entonces también tiene que tener un borde. ¿Dónde está el borde? Porque no lo vemos. ¿Qué consideramos esto en la oscuridad? No vemos una funda diferente en la otra. Si no lo vemos un ciego, aparentemente, como genio, con la adaptación. Una pista de que todo esto puede ser problema, es el propio problema del modelo. El modelo de la gran explosión, y sin nombre, porque mostramos un gesto, FEDFOIL, aplicado en el siglo XX, se lo dio. Y FEDFOIL no se creía en una sola palabra del modelo. Lo utilizó como un nombre descriptivo para abrirse el modelo. Para llegar a donde os quiero llegar hoy, básicamente os voy a explicar los dos conceptos, ambos, realmente sencillos, y luego los vamos a juntar, para intentar llegar a un objetivo final. El viaje no es demasiado difícil, pero, sobre todo, quiero que tengáis la idea de que habéis sido un pequeño fuerte y que comenzaremos así. Eso es lo más importante. Lo primero que os voy a acumular, es que no me digan que te he llegado a ningún cámara. Ahí está el micrón, así no podría ser nada de la ropa de este. Pero, eh, se supone que era así. Bueno, esto es una situación un poquito más, más adecuada. Lo primero que os quiero contar es que la velocidad de la luz no es infinitamente rara. Exactamente igual que cuando vemos un rango, sabemos que cerramos unos segundos hasta que vamos un vuelo, porque el sonido tiene que viajar a esa distancia hasta llegar a más seguido. Con la luz pasa el mismo, porque están en tanto tiempo y llegando a más agua. Y solo podemos ver algo sin pensar en el tiempo de que van haciendo nosotros. Cuando los inversos tengan un segundo, si hubiéramos estado allí, solo podríamos ver hasta que, desde los últimos minutos de distancia, porque esa es la luz, perdón, esa es la distancia que la luz recorre en un segundo. Más allá de los diversos, pero simplemente no los podríamos ver, porque el luz todavía no había llegado hasta los dos. Hoy en día, los diversos, como ya antes de que hemos estado haciendo mil millones de años, podríamos pensar en generar una situación que hay una enorme espera a nuestro alrededor, que viene a los cien mil millones de años de luz, que es lo que podemos ver. La gente esa espera es un poco más grande que todavía, que tenemos cincuenta mil millones de años de luz, porque a la vez que la luz está viajando hacia nosotros, los propios diversos a la luz. Pero lo importante es que tenéis con esa idea, que hay una espera a nuestro alrededor, que es la que podemos ver, y que va creciendo con el tiempo, y que no solo con las versiones de los diversos, sino también con la luz tiene más tiempo para la luz. El segundo concepto que os quiero contar hoy, y lo de perfectación tan de ver, es recordar la recta real. Muchos pueden creer todavía pesadillas de facilidad con la recta real, pero vamos a ver sencillo, como una recta definitivamente larga, donde aparecen los números reales. Lo más fácil es poner en el nivel global, cero y un, con eso definimos la mitad, para definiremos la mitad, podemos poner todos los números enteros, 2, 3, 4, hasta el mínimo. A continuación rellenamos los huecos con las fracciones, un medio, otro el cilindro, unos 14 Hz, y poco a poco va a rellenar nuevos espacios, pero no lo rellenamos todos, hasta que tuvimos que tener los números con los alternativos llamados numerosos de las primeras. Son números que tienen infinitos decimales, pero que no se puede expresar con la fracción. Esos números nos pueden parecer un poco raros, son números como, por ejemplo, un aire 2 o pi. En el caso de que ya tenemos estos números, la recta está llena, con los puntos por lo que pongan los números, y en el caso de esto. En el caso de estos números, que hay en las fracciones decimales, os podría indicar que a vosotros ya hablan de cosas un poco muy extrañas. Especialmente, hallámoslos. La gran cantidad de la recta, y la quito uno de esos datos matemáticos en la historia, es que es, verdaderamente, infinita. ¿De acuerdo? Y es infinita, tanto, hacia un rato, tan pequeño. Si yo cojo esta recta, y hago un zoom, hacia la forma más cerca del cero, lo que me encuentro es esto. Básicamente, la misma recta, pero, nivelado, puede ser el número de esos números. Si hago lo contrario, y lo veo muy lejos, lo que les ocurre es esto otro. En vez de ver el número de uno, pues veo de 10 mil en 10 mil, pero la recta básicamente es la misma. Cuando no aparece nada extraño, solo un amplio o un poco raro, pero es la misma que definita las audiencias. Vale, imaginaos ahora, y os voy a pensar en esta imaginación, que nosotros vivimos en esta recta, y solo vemos una dimensión. Esa esfera, en la que dio una gana, es que podemos observar, ahora es evidente, es un fragmento de la recta. Vamos a ver. Si la luz es el tiempo de viajar, con un número, 100 unidades, y nosotros lo tomamos en un punto cero, por un unidad, en la que está en el punto, nuestra forma observada va desde los 100, hasta 100. Si sabemos que es un verso hasta la expansión, o sabemos lo que es el hecho de la luz interiormente, podemos dejar que, en el pasado, nuestra zona irá más pequeña. Efectivamente, el universo se ha contraído, y la etapa no es creyente de nuestra estructura. Dejad, con los cuales es una más pequeña. Y si estacionamos eso, hasta llegar al origen de un universo, en esta agente igual a cero, podemos ver como, todo lo que ganamos de un universo, sea concentrado en un mundo. Pero cuidado, que ya va a dar un saludo, que de hecho es todo el universo. Mentira. Fijaos que la recasa es infinita por nosotros. Un observador, que yo tengo la vista recta de nosotros, pero de otra forma separada, tendría también, si podría hacer un observaje, que poco a poco, y hacia el pasado, sería más pequeña, más pequeña, y acabaría llegando al mundo. Pero ese punto no es un punto alto que yo, eso no es un punto. ¿De acuerdo? Porque aquí está la diferencia de la mañana. Posiblemente, yo estoy cerca de lo que tiene el diálogo. Ahora voy a decir otra vez, que esa es la única impresión, y ahora vamos a tener el espacio. Nuestra espera observable, que es el punto alto, que es el punto alto, que es el punto alto, que es el punto alto. Cuando vamos hacia el pasado, fue más pequeña, y más pequeña, y más pequeña, y más pequeña, y llegará el punto de origen en el que se convirtió en un mundo increíblemente denso y caliente. Pero nuestra espera observable no es todo el universo. Pero lo universo es infinito y es infinito de verdad. Cuando nos enfermos, vamos a ver parte que es inelitable, lo cual está muy bien, y casi casi, hay una problemática. Otro es el cuadrado que iba a montar fuera del universo. Verás exactamente lo que es de nosotros, pero de su propio. Y lo importante de darse cuenta es que, nos levantamos, hasta el origen, su origen, no se da esperanza en ningún mundo. Es una historia señalada que ocurre con dos marineros que están en el barco. Un marinero que está en el barco montado en su barco viene a los horizontes y sabe que él solo puede haber estado en un cierto lugar a la región. Más allá, no se puede pensar que el mar se acaba. No tiene esa época que en la zona se van a caer en el barco. Simplemente, cada marino tiene su propio origen que corresponde a eso a la zona de la zona. Exactamente igual que este perro, nosotros también tenemos un horizonte que es el que está siempre alrededor nuestro y que depende únicamente de nosotros. Entonces, lo que subimos, lo que os quería decir, es que, el modelo del que hemos pensado y hablado muchas veces, ese modelo en el que el universo nace de un mundo, tiene muchísimos problemas que se pueden evitar de forma socialmente y no, prácticamente como muchas comunidades. Porque para evitar la idea de que existe un humor del universo, o de que somos un lugar privilegiado y nosotros lo podemos ver de esta manera, o que existe un centro en algún lugar, basta para asumir que el universo es significado desde el origen. Por tanto, el origen del universo es también el origen del universo. Y eso es lo que os quería que nos hacía. Aplausos. 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 Aplausos.